Vamos a comenzar, me estará muy bien, yo soy otro país, voy a ser el facilitador del evento, pero primero nos voy a dar el director de la Universidad, el director de la Universidad, el director de la Universidad, que es la bienvenida, primero un aplauso para él. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes en este evento, que representa un trabajo como un suco de jugadoras, tanto en la Universidad de 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 la Universidad. Agrave y Almonía, ¿no? Y también hay que haber, por supuesto, entiendo como el asquicio de... Y parte es una red internacional de jóvenes profesionales para el desarrollo agrave. Bueno, vivimos en la que hay un punto de cambios a nivel global, que igualmente tienen que ver con un proceso de avance económico muy acelerado y rápido, pero no solamente un cambio, lógicamente, en los aspectos económicos, sino también en aspectos culturales o sociales, donde el trabajo como un punto resulta muy importante, porque permite integrar capacidades y visiones diferentes. Y alegra de su manera que en esta oportunidad, ustedes serían juntados, sobre todo a aquellos que están interesados, organizados en los nuevos emprendimientos, y todo lo que se refiere a la agricultura, la alimentación, son aspectos fundamentales, ¿no? Porque, lógicamente, uno de los roles básicos de la agricultura es la seguridad alimentaria. La población crece, generalmente, y la única forma que vamos a tener nosotros para compensar, por ejemplo, si quieres hacer la industria, es a través de procesos innovadores. Y ustedes, a través de estas iniciativas, de incubadora y articulación, y probablemente van a poder, creo yo, aprovechar ese conjunto de detalles comparativas que tienen el Perú desde la perspectiva de la biodiversidad y alimentos que son fundamentales para el mundo en general, ¿no? Como es el Perú, el Chino, el Papa y otros. La Universidad Agraria no tenía una incubadora. Cuando me tocó a mí, me recito, me acompaña, está la Adriana, que me dice, que moría así, que estaba mal conmigo. No había una incubadora. Ahí está la glérea, esas otras universidades tenían ya un incubador. No sabían que iraban ya en TAC. Pero, había que aprovechar las experiencias de otras universidades, tanto peruanas como extranjeras, y entonces, nosotros inscribimos una guía a esa con la Universidad Cayetano Heredia, con San Marcos, con la Universidad Católica del Partido de Chile, para justamente dar inicio a lo que se llama ahora incubador. que nació en esta administración, ya tiene un espacio, tiene un proyecto, y todo un programa que nos ha permitido seleccionar a un grupo de jóvenes bastante, bastante selecto. Justamente van a ser los agentes de cambio, los agentes que van a articular todo este conjunto un grupo de iniciativas, ¿no? Indudablemente, van a contribuir también a su formación, pero en una nueva perspectiva, una nueva perspectiva, en la cual ustedes, a través de un incubador, van a poder generar iniciativas propias de innovación, de generación de tecnología, empresas, por supuesto, oportunidades de empleo. Entiendo que, aquí pues, el día de hoy, la mayoría de los que están presentes tienen diferentes carreras, o teña, forestales, y la idea, pues, justamente, es, hoy en estos días, aprovechar, para intercambiar experiencias, de alguna manera, cómo podrían articular esfuerzos para desarrollar agronegocios, ¿no? Agronegocios, desde una perspectiva de la biodiversidad, ¿no? Es tan fundamental. Los logros más importantes que se han podido lograr en el mundo tienen que ver con el trabajo en equipos multidisciplinarios, condiciones diferentes, y eso nosotros lo sabemos, ¿no? De manera que estoy seguro que ustedes en estos días van a tener la oportunidad no solamente de adquirir conocimientos, sino de intercambiar experiencias, pero lo más importante es que ustedes puedan juntos articular nuevas iniciativas desde la perspectiva de la biodiversidad porque la biodiversidad tiene una serie de dimensiones psicológicas, etcétera, de paisaje, pero también de ideas, no, de pensamientos. ¿Qué más que ya le doy pues se cuentan todos ustedes de diferentes especialidades es que creo que esta interacción de grupos diversos, de ciudades diferentes, da esta innovación entre los que es un componente fundamental. De manera que les deseo realmente a todos ustedes el mejor de los éxitos, la Molina es su casa, es un espacio que tienen que disfrutar con sus características que tienen, de un grupo de estudiantes que realmente es muy amigable, también de amplio, espero que lo disfruten, quiero agradecer también a IMPAR, a la Red de Jóvenes por este auspicio, a la cooperación climática también, por su apoyo en este evento y su firme y interés de apoyarnos este proceso de Cuba agraria que va asociado también con la creación, estamos en un proceso de implementación de lo que es el centro de desarrollo empresarial de la Universidad Nacional de la Molina que vamos a inaugurar próximamente así como el Parque Científico, tanto el Parque Científico que va a crear en un proceso bastante guerrero como, digamos, el centro de desarrollo empresarial de la Universidad Nacional de la Granera va a ser toda una plataforma junto con un jugador para que ustedes puedan ser los propios autores de su destino y de su historia de nuevas iniciativas. Ustedes tienen en sus empresas, tienen en su propio empleo como lo ha sido en otros casos en competencia cuando se fue con la Universidad de California trabajando en un postdoctorado y en un programa que se llamó Agricultura Sostenible la Universidad de California tenía en esa época un saludo más o menos algo de más de 10 millones de dólares o más o menos o sea, de 20 millones si no recuerdo pero entre 10 y 20 millones de dólares y esta universidad la propogía empresas a partir de los estudiantes y lo curioso es que muchas de estas empresas crecieron tan grandes que después estas empresas generadas por sus alumnos después le daban y le daban recursos a la propia Universidad de California. Espero que este sea el futuro de ustedes creando empresas y devolver de la suarta marca la ciudad única y es tan importante ese esfuerzo que todas las empresas hicimos para ser mujeres hombres, emprendedores pero también hombres clientes. Bueno, muchas gracias y un deseo y un mejor de los de los entes que nos provocan gracias. Gracias. Gracias.